¡Vamos! 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 Bienvenido, gracias. Bienvenido. Gracias. Ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Oh, Dios mío. Con razón mi teléfono no funciona. Estoy allí tratando de hacer cosas, man. Oh, Dios mío. Ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Oh, Dios mío. Con razón se desaparecieron, man. Ay, 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 ¡pueses! ¡Fuerza! ¡Yay! ¿Y qué andaban haciendo todos en mi ausencia? Jeje. Mami, ¿por qué me dijiste esto? Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué me decías esto? Ay, Dios mío. por qué me compraron un teléfono y ahora como lo voy a usar oh yes, thank you ay si este si, así no lo voy a perder porque lo veo muy bien thank you thank you everybody bye Amy, no leaving you bye mami, where's that bike?